Todos están contribuyendo a que Castilla-La Mancha en este momento tenga una gran capacidad para realizar este tipo de prueba diagnóstica, que es imprescindible para luchar contra el COVID. De hecho, ya se han realizado 278.600 pruebas, de las cuales 127.000 han sido prueba PCR, que es la que detecta el virus, y 150.600 son test rápidos dentro de esos estudios serológicos que se están haciendo a la población, especialmente a la población sanitaria y sociosanitaria.